Hola, 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 mi gente bonita de YouTube, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hoy, mi gente bonita, en este canal de Moreinforma vamos con un nuevo video tutorial, pero antes de todo ello, mi gente bonita, recuerden, no olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones y comentar, bueno, este video, ¿vale? En este video lo que vamos a hacer es generar un código QR totalmente personalizado, con imagen y todo, pero totalmente gratuito. Yo estuve buscando varios servicios de generación de código QR y, ¿vale? Que la mayoría sí te generaba el código QR, pero el problema es que no te lo personalizaba. Entonces, vale, después de varias horitas de buscar varios servicios, encontré esta página que se me hace muy genial, en la cual podemos personalizar totalmente nuestro código QR, ya sea para tu restaurante, ya sea para tu sitio web o para cualquier otro fin, a lo mejor un mensaje de amor a aquella persona que quieres y amas, ¿no? Bueno, lo vamos a hacer aquí muy rápido, rápidamente. No olviden comentar, 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 que eso ayuda muchísimo al canal. Cualquier comentario que tengan, ¿vale? Que yo les resuelvo ahí la dudita. Yo aquí me voy a hacer pequeñito, pequeñito, mi gente bonita. Y vale que en esta página de la que vamos a hablar se llama qrcode-monkey.com, ¿vale? Y bueno, para que no salga en español, se le agrega el diagonal, ese diagonal, ¿ok? Entonces es qrcode-monkey.com, diagonal, ese diagonal, ¿ok? Ese es el sitio web. Vale, ya estando aquí dentro del sitio web, pues ya tenemos aquí lo que es este generadorcito de QR, ¿vale? Este generador como tal es totalmente, totalmente editable, por lo cual lo vas a poder dejar como tú quieras. Primeramente, en donde nos dice aquí la parte de tu URL, vamos a poner nuestra página web, por ejemplo. Yo voy a poner https, dos puntos, diagonal, diagonal, finitudvariedades.com. Vale, esta es la página, la URL que tú vas a querer dar para que salga en tu QR, ¿vale? Yo voy a poner esta, la que es mi tienda en línea, finitosvariedades.com. Y luego después de ello, nos puede dar la chance de escoger colores. Aquí hay una parte que decía como de estadísticas, etcétera, pero como que te pide registrarte. Entonces es como más lata, ¿no? Yo no le veo necesario eso. A mí me gusta un color desvanecido, ¿vale? Y en vez de negro, ¿qué les parece si ponemos un... Bueno, a mí yo pondría un violeta, que sería un color más parecido. Y un, a ver, como grisecito, un color más parecido a lo que es de mi tienda. Y le daríamos en crear código QR. Ok, vean. Aquí ya me genera un código QR con esos colores. Pero vale que a mí lo que me gustaría es agregar aparte un logo, un diseño, ¿vale? Pues simplemente vamos a dar en usar imagen. Y yo aquí tengo mi logo hasta abajo. Voy a poner este. Y vale que le agrego el logo de mi tienda, que es este de aquí. Y nada más le aprieto nuevamente en crear código QR. Vean, ya me agregó el logo de mi tienda y aparte me ha creado el QR, ¿vale? Me ha creado el QR totalmente genial. Pero vale que... A ver, si le damos aquí en eliminar fondo detrás que sale... Ah, es como para que sea un QR con... Transparente, ¿vale? Pero no, es mejor dejarlo así, sin transparentar. Ahora aquí abajo tiene una función que se me hace muy divertida. Que dice personalizar diseño. ¿Y esto qué es? Primeramente te da la manera de cómo crear el QR, la forma del QR de diferente manera. Por ejemplo, si elegimos este tercer diseño que es unos puntitos. Le damos en crear código QR y vean, es un diseño diferente. Es un QR punteado, entonces está cool. Si elegimos este, por ejemplo, de acá abajo y le podemos crear QR. Vale que es este diseño. Si ponemos este otro diseño, vale que no lo va cambiando. A mí me gusta este diseño, me gusta demasiado. Voy a dejar este. Y abajo también te dice la forma del marco del ojo, ¿vale? Si por ejemplo elegimos la segunda y le damos crear QR, vale que te cambia los marquitos de los ojos, ¿vale? Si ustedes ven, me los hace un poco más redondeados. Y en la forma del ojo, acá abajo, por ejemplo, si lo queremos hacer circular y le damos nuevamente crear código QR, vale que nos hace los circulitos en la forma del ojo de esta manera, ¿vale? Imagínense que queremos dejarlo de esta así como un, no sé cómo se llama esta figura o, bueno, esta última, ¿vale? Crear código QR y vean cómo lo hace. O sea, tú puedes editar el QR como tú quieras. Ya simple y sencillamente ya cuando lo tengas totalmente creado, como tú absolutamente quieras, lo único que debes hacer pues es bajarle o aumentarle la calidad, ¿vale? Yo creo que la calidad en 1000 píxeles está perfecto, ¿vale? Lo descargarías en PNG, si es tu idea. Aquí te está dando algo de publicidad, ¿vale? Pero listo, te lo descarga. QRcode.png te lo ha descargado. También puedes bajar simplemente botón derecho y guardar imagen. ¿Cómo? También es posible hacer eso. Y también lo puedes descargar en SVG, PDF o EPS. Vamos a bajarlo, por ejemplo, en PDF y dice tu código QR está siendo creado. Esperamos un poquito. Y listo, descargar el código QR. Vamos a abrirlo aquí en PDF y vean, aquí lo tenemos generado en PDF, ¿vale? Como ustedes se han dado cuenta, pues bueno, no lo puede generar en estos cuatro posibles formatos. Y bueno, hacerlo de la manera más bonita que queramos, ¿no? Es servicio genial, un servicio totalmente gratuito. Que bueno, realmente, mis respetos a las personas que han creado esta página. Realmente, un servicio que ayuda mucho. Y bueno, para que sea totalmente gratuito. Genial, genial, genial. Es por ello que yo, gratuitamente, he hecho este tutorial para darle un 10 de 10 a QRcodemonkey.com Genial, página, genial, genial, genial. Bueno, mi gente bonita, Sin más, yo soy Mora Informa en este canal. Ya saben, otra vez, les repito, denle like al video, suscríbanse al canal, compartan y comenten. Ya saben que esa es la manera de regresarme un poco de la ayuda que les he brindado. Sin más, un beso, un fuerte abrazo. Hasta el siguiente videíto. Los estamos viendo. Y adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós.